La Corte Interamericana de Derechos Humanos La Corte Interamericana de Derechos Humanos La Corte Interamericana de Derechos Humanos Los méritos de la opinión consultiva no reposan únicamente en su fuerza política, por ser fruto de una iniciativa coordinada en los países del MECOSUR, el cual funcionó esta vez como ámbito de articulación de políticas, sino también en un amplio proceso de discusión que precedió el pronunciamiento de la Corte Interamericana. En este proceso participaron gobiernos, organizaciones sociales y agencias internacionales de promoción de derechos humanos. Los gobiernos del MECOSUR presentaron posiciones de avanzada acerca de los derechos de los migrantes y promovieron un enfoque de derechos humanos en las políticas migratorias, que contrasta incluso con otros modelos de política migratoria vigente en algunos países centrales más restritos. La opinión consultiva es fundamental, sobre todo por los alineamientos novedosos que fija la Corte Interamericana para definir y ampliar el alcance de los derechos de los niños y niñas migrantes. Términos y definiciones precisas alrededor de problemas de problemáticas, como la identificación de riesgos que enfrentan a los niños migrantes, la prohibición de la detención, la conceptualización de la vida familiar en situación migrante, el principio de no devolución y la precisión de las situaciones que exigen actuar mecanismos de protección internacional, son solo algunos de los avances que contiene este documento. La idea de elaborar una solicitud de opinión consultiva sobre los derechos de los niños y niñas y adolescentes migrantes, por parte del MECOSUR, surgió de la grave situación de violación de derechos que atraviesa este grupo que migra por motivos económicos, sociales, culturales o políticos en el continente y en el mundo. De esos totales de migrantes o gente que está movida, una cantidad creciente, aunque todavía inestimable, son niños, niñas y adolescentes, que migran en compañía de sus padres o directamente solos. Sin embargo, los chicos y chicas afectados por la migración internacional son todavía un número más elevado, ya que no se contabilizan, por ejemplo, a muchos hijos e hijas de migrantes nacidos con posterioridad a la migración de sus padres, quienes en general adquieren la nacionalidad del país donde nacieron por el principio de Yusoi, que rige en casi toda la región. Tampoco se incluye a quienes permanecen en el país de origen cuando sus padres deciden emigrar. Es por eso que la cantidad exacta de niños y niñas y adolescentes afectados por la opinión consultiva es aún un dato incerto. De acuerdo con estudios publicados por la CNUR, algunas de las causas que estarían provocando este desplazamiento masivo de niños y niñas serían las condiciones extremas de pobreza en los países de origen, la falta de oportunidades laborales, la reunificación familiar, violencia por parte de actores armados de crimen organizado, tales como carteles de narcotráfico y pandillas, violencia en los hogares, violencia de género y reclutamiento forzado por parte de redes de trato de personas y redes de trabajo infantil que operan en las lutas en los lugares de destino. El camino que empreenden estos niños es, en la mayoría de los casos, por rutas clandestinas, en las cuales se ven expuestos a diversas situaciones de vulneración de sus derechos fundamentales. En ese marco, el pronunciamiento de la Corte resulta clave para fijar un piso mínimo de obligaciones a los estados de tránsito y destino que garantizan la protección de los derechos de niños y niñas migrantes. La reunión de altas autoridades de derechos humanos del Mercosur fue el espacio en el cual surgió la idea de presentar la solicitud. Para alcanzar esta iniciativa fue necesario un consenso previo de los estados y también fue necesario hacer diversas reuniones con organizaciones de la sociedad civil, organismos internacionales y expertos para generar el documento final de la consulta. El IPPDH recibió el mandato de elaborar el texto de la solicitud. El documento final, aprobado por la RAD, la Reunión de Altas Autoridades de Derechos Humanos del Mercosur en 2011, presenta la posición consensuada por los gobiernos sobre los nueve puntos de consulta a la Corte Interamericana. De esa manera, con el objetivo de promover la definición de estándares precisos del sistema interamericano de derechos humanos, fue presentada en julio de 2011 y declarada admisible por la Corte. En octubre de 2013, los estados firmantes de la solicitud participaron de una audiencia pública que se llevó a cabo en la Ciudad de México, en la cual se hizo una presentación oral conjunta que fue acompañada por un alegato escrito. Finalmente, en 2014, fue emitida la opinión consultiva 21 por parte de la Corte Interamericana. Como punto de partida, quisieramos aclarar algunos conceptos centrales que articulan todo el tema. Para empezar, por niñas migrantes se entiende a los niños, niñas y adolescentes que migran por motivos diversos que muchas veces se conjuntan. Algunos pueden ser la reunificación familiar, la búsqueda de mejores condiciones económicas, sociales o culturales, para escapar de la pobreza extrema, la degradación ambiental, la violencia u otras formas de abuso y persecución a las que se den sus motivos. A su vez, un niño o niña inmigrante condensa una doble situación de vulnerabilidad. La combinación entre edad y condición migratoria demanda una protección específica y adecuada de sus derechos por parte de los estados y de otros actores concernidos. Esta matriz es la que sostiene el tema central de la solicitud de la opinión consultiva presentada por los estados del Mercosur ante la Corte Interamericana. ¿Cómo articular adecuadamente las leyes y políticas migratorias con el sistema de protección de derechos a la niñez? ¿A qué condición de vulnerabilidad deben prestarle más atención los estados? ¿A la niñez o a la condición migrante? Podemos adelantar que, frente a esa interrogante, la opinión consultiva fue categórica. Siempre tiene que prevalecer el sistema jurídico de infancia, por lo cual un niño migrante debe ser tratado primero como niño. Es el enfoque de derechos del niño el que prevalece sobre la política migratoria o el sistema jurídico migratorio. Otro punto básico para entender la opinión consultiva es que aborda dos grandes grupos de niños y niñas. Por un lado, los y las que requieren protección internacional, que son quienes se encuentran en situación o están pidiendo el estatus de refugiado y o asilo. Y un segundo grupo es de los niños que llegan a un país por otras situaciones, como sus familias o solos, pero están vulnerables a una posible violación de derechos, porque, por ejemplo, son víctimas de violencia o abuso familiar, trato de personas, trabajo infantil o directamente no están ascendiendo a la educación o a la salud porque no tienen la documentación en regla y sus padres tampoco. Estos son niños y niñas que requieren de una protección especial. La opinión consultiva avanzó, sobre todo, en los estándares para la protección internacional, clarificando conceptos, situaciones y casos que entran dentro de este tipo de protección. Por ende, definiendo qué pasa con aquellos niños que no cumplen específicamente los requisitos para obtener el estatuto de refugiado, pero precisan de lo que se conoce como protección complementaria. Hechas estas aclaraciones es que podemos iluminar aquellos aportes de la opinión consultiva que son novedosos para la protección de los derechos de la niñez. La solicitud presentada por el Cueco Sur planteó nueve consultas que la Corte Interamericana respondió, estableciendo en líneas generales una serie de obligaciones y garantías esenciales para la protección de la niñez, migrante y refugiada en el contexto de los movimientos migratorios mismos. Entre los puntos abordados por la Corte Interamericana hay cuatro temas centrales en donde sus definiciones significaron un gran paso para la protección de los derechos humanos. Primero, el tema de la prohibición de la privación de la libertad. Existen en la región países en donde se detiene ese periodo de la libertad, personas migrantes por su condición migratoria irregular. Entre ellos también a niños y niñas, sobre todo cuando están solos o existían, porque después de la opinión consultiva no deben más existir. En ese sentido, la Corte Interamericana ya había establecido el principio de excepcionalidad de la privación de la libertad al tratarse de personas adultas que infringen las disposiciones migratorias. Sobre ese estándar, al ser consultado sobre la situación de niños y niñas que infringen la ley migratoria, la Corte Interamericana estableció que teniendo en cuenta la especial protección que requieren los niños, el principio no debe ser que no puede privarse a un niño o niña de su libertad por su condición migratoria irregular. Los Estados están obligados a adoptar medidas alternativas que no impliquen una detención o privación de libertad. ¿Qué sucede con los chicos cuando los padres o tutores son privados de su libertad por su condición migratoria irregular? La respuesta a esta pregunta conjuga la interpretación del principio de la no detención con la interpretación del derecho a la vida familiar del niño. En ese sentido, la Corte Interamericana avanzó y sostuvo que ante una situación migratoria irregular de los padres o adultos que se encuentran acompañados al niño, la prohibición de la privación de la libertad del niño y el derecho a la vida familiar deben prevalecer y entonces demanda que el Estado adopte también en ese caso medidas alternativas para todo el grupo familiar de manera de garantizar el derecho del niño a la vida familiar y respecto a la garantía de no detención. Según se puede leerse en el texto de la opinión consultiva del 21, los Estados no pueden recurrir a la privación de libertad de niños y o niñas que se encuentran junto a sus progenitores, así como de aquellos que se encuentran no acompañados o separados de sus progenitores. Para cautelar los fines de un proceso migratorio, ni tampoco pueden fundamentar tal medida en el incumplimiento de los requisitos para ingresar y permanecer en un país. En el hecho de que la niña o niño se encuentran solo o separado de su familia o en la finalidad de asegurar la unidad familiar toda vez que pueden y deben disponer de alternativas menos residuas y al mismo tiempo proteger de forma prioritaria e integral los derechos de la niña o de no devolución. El segundo es el principio de la no devolución, otro tema central que ya conocimos, muy asociado a la protección internacional, el cual establece la prohibición de devolver a una persona a un país donde cobra riesgo de vida. La Corte Interamericana confirmó ese principio, que ese principio es aplicable a toda persona extranjera y no únicamente a aquellos que solicitan o requieren de protección internacional. A cualquier persona que entra a su país se puede certificar que está ocurriendo en su lugar de origen o en otro país peligros o amenazas conforme lo establecen las distintas normas de derecho internacional que regulan ese principio. El principio corresponde a la aplicación de la no devolución y los Estados tienen la obligación de garantizar. En el caso de niños y niñas se agrega una protección adicional por su especial condición de menores de edad. Así, para una efectiva aplicación de ese principio, los Estados deben evaluar no solo la vida, libertad o integridad física del niño, corren peligro en el país al cual se lo quiere devolver, sino, desde un sentido más amplio, si se encuentran ameasadas las condiciones mínimas para su desarrollo integral, como por ejemplo, alimentación, vestimenta, educación o salud. El análisis sobre el desarrollo integral del niño debe formar parte de la aplicación del principio de no devolución en el caso de niños y niñas. Tercero derecho a la vida familiar. En cuanto al derecho a la vida familiar, resulta interesante resaltar que la Corte Interamericana utilizó una definición amplia de familia que no se restringe a la noción tradicional de familia biológica, sino que abarca también a otros parientes y a llegados. Mas aún considerando el contexto migratorio en el cual los lazos familiares y niños se habían alterados, así señaló la Corte que el Estado tiene la obligación en cada caso de determinar la constitución del núcleo familiar. Una vez sentado dicho principio, la Corte afirmó que cualquier órgano que deba decidir sobre la discusión familiar motivada por la función migratoria de los padres debe ponderar las circunstancias particulares y garantizar una decisión individual, es decir, revisar cada caso en particular, priorizando siempre el interés superior del niño. Y otros aspectos que no voy a comentar ahora. La cuestión de la identificación de riesgos. La opinión consultiva también subraya la situación de la vulnerabilidad de las niñas y niños en el contexto de la migración, como el riesgo de ser víctimas de trato en contraste separadas o no acompañadas, y reconoce que las víctimas o víctimas potenciales detrás de personas pueden ser refugiadas en caso de reunir los elementos para ello. En este apartado, la Corte provee una provisión muy novedosa para todo el grupo de migrantes beneficiarios de la protección internacional y complementaria, ya que la opinión consultiva parte de considerar la declaración de Cartagena como norma para definir los requisitos en los casos de solicitud de estatus de refugiados. Declaración que en su momento amplió las causas para estos conceptos. De esta forma, la Corte sienta las bases a través de la opinión consultiva para conceptualizar estos pedidos desde un parámetro mucho más amplio, que a su vez repercute en los requisitos para definir situaciones que requieren protección complementaria, ampliando su marco considerablemente. Hay otros puntos fundamentales que deben ser destacados en la opinión consultiva, especialmente puntos vinculados a la protección internacional o puntos vinculados a garantizar el debido proceso, a no privación de libertad, la protección integral de los niños, espacios de alojamiento, principios de no devolución como la solicitud de asilo y refugio, separación familiar por la exclusión y un conjunto de normas y obligaciones para los estados. En términos generales se puede evaluar que en materia de alcances y contribuciones de la opinión consultiva, una opinión consultiva emitida por la Corte Interamericana tiene distintos efectos, efectos y contribuciones, resultado de su rol central como una especie de tribunal internacional. En primer lugar, su carácter vinculante para los poderes judiciales, ejecutivos y legislativos de los países que integran la Convención Americana. En efecto, estados que adhirieron a la Corte. En efecto, la opinión consultiva contribuirá en los esfuerzos de los estados de la región por adecuar su legislación, su política migratoria y de protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes a este piso común de estándares jurídicos regionales. Este documento vinculante de la Corte Interamericana complementa y fortalece los esfuerzos de los estados y de organismos especializados y aquellos de la sociedad civil, por avanzar en una agenda regional común de protección de las personas migrantes, refugiadas, solicitantes de acero, apátridas y desplazadas internas. Es una herramienta central al momento de planificar políticas o sancionar o modificar normas, ya que determina estándares y sienta las bases para generar mecanismos, procedimientos y acciones al tratar con niños y niñas migrantes conforme alineamientos comunes para todos los estados americanos. Como una última observación, actualmente se discute en la actitud del Mercosur, también en la reunión de otras autoridades de derechos humanos en el foro especializado migratorio, la conformación de una guía regional para la protección de niños y niñas migrantes, como una especie de protocolo para la orientación de los funcionarios públicos, no solo en términos de implementación de la opinión constructiva, pero también de los demás estándares regionales de protección a los niños y niñas migrantes. Muchas gracias.